Estamos haciendo una evaluación de las imágenes reduccionales, del periodo reduccional específicamente, que son tres imágenes que están aquí en la catedral y la idea era ver el estado de conservación en la que están estas imágenes. Entonces, ver cómo se pueden intervenir para su protección a lo largo del tiempo y entonces estuvimos observando eso. Bueno, y a simple observación, ¿qué es lo que se puede notar de estas imágenes? Como les decía a sus colegas, el problema acá, como en la región, es la humedad. Entonces, eso genera hongos en la madera y una de ellas específicamente tiene marcas de hongos. Entonces, habría que intervenir para sacar esos hongos y poder, digamos, conservar que esos bichitos no se coman la madera, porque si no eso hace que la estructura ceda y pueda caerse. Entonces, y después ver el estado de la pintura en sí, de la estructura en sí y si hay que intervenirla o no. Bueno, ¿y qué imágenes fue estudiado en este caso? No, las que están, digamos, las que son más urgentes serían el San Miguel y el Retaldo Mayor, que son las dos que a simple vista, digamos, tienen más... se podrían intervenir, digamos. La imagen de Santa Bárbara está relativamente bien, tiene algunos detalles nomás, pero, digamos, sería la última que habría de intervenir, sería la última. Bueno, ¿y ahora qué entonces el estudio arqueológico? No, en realidad, ahora entraría el conservador, un profesional de la conservación que puede hacer ese trabajo. Yo estoy haciendo la maestría en Cultura Jesuita y Guarani, por eso tengo conocimientos de tipos de estructura, perdón, de imaginería y todo, pero ahora específicamente tiene que hacer el trabajo un conservador y hacer esas intervenciones que se sugieren. Bueno, ¿y el resultado en sí? ¿En cuánto tiempo estaría? Lo que comentábamos es que un trabajo de conservación es muy, muy lento, lleva meses, meses y meses de, digamos, de dejar bien la estructura, de hacer las intervenciones, porque eso se hace con productos químicos que se deben poner muy a poquito, digamos. Entonces, eso lleva quizá un mes, dos meses en sacar los hongos de la madera, o más tiempo, depende del tipo de hongo, si está, digamos, hablando así muy coloquial, muy metido dentro de la madera. Entonces, todo eso lleva todo un tiempo para poder dejarlo en condiciones para después hacerle lo que diríamos la parte estética, que es la parte más de pintura, buscar el tono de pintura con los productos, lo que sea más natural posible, porque todas estas pinturas y elementos eran naturales. Entonces, bueno, tratar de hacerlo lo más similar posible al original. Acuérdese de que esto es parte del patrimonio histórico también de la Iglesia. Entonces, hay una secretaría de la Dirección de Patrimonio Histórico de la Conferencia Episcopal, que está encargada de velar por todos los bienes históricos religiosos. Entonces, nosotros vamos a esperar el informe de esta señora. Se le presentará al obispo y luego el obispo presentará también a la Comisión de Cultura y de Historia de la Conferencia Episcopal. Y vemos ahí qué proceso seguir, porque siempre un especialista que te traiga un informe es importante. Entonces, nosotros tenemos que mirar desde ese punto de vista. Todo aquello que colabore a preservar esto, porque estamos hablando de una reducción que se fundó, ¿hace cuánto? 404 años. Vamos a, me recuerdo bien, 1700, a ver, vamos a mirar, 1718 se inicia la construcción del templo, 1718. Vamos a suponer que se termina en 1750. Entonces, ahora estamos hablando de muchos años, de imágenes que tienen muchos años, mucho valor histórico. Entonces, tenemos que cuidar esto y para mí es importante que lo cuidemos todos y lo valoremos todos.